Ya, ya ahora últimamente, que yo me casé con Edilma, me pasé para acá, me pasé para acá, y aquí estamos, yo me casé con Edilma, nos fuimos para la cabaña, nos tuvimos un año por allá manejando la brinca, y luego pasamos aquí, y aquí estamos. Aquí se levantaron todas las muchachas, aquí se levantó Sibley, Nancy, Héctor, más que todo en aquella casa fue donde nacieron ellos, pero últimamente, porque como esta es la casa que tenía Lidia, la hermana mía, y mi mamá, entonces yo tuve más tiempo, las muchachas se levantaron más que todo, fue en esa casa y allá, y ya lo último, ya nosotros nos pasamos para acá, y el tiempo, el tiempo que cuando ellos faltaron ya, quedamos nosotros aquí en esta casa, pero los muchachos que ahí nacieron, ahí fue todos, el único que nació fue Héctor desde la casa, la casa allá arriba, que nació en esa casa. Y ya ahí nace lo que es Luzeli, Anaceli. Entonces, luego me casé, en esa época, en esa época, entonces, cuando yo me casé, cuando yo me conseguí, me casé con Edilma, entonces, estaba mi papá manejando una finca ahí en Buenos Aires, en La Quiebra, entonces yo me casé, y me vine para acá, me casé y me vine para acá, y aquí me fui a manejar una finca, como les digo, a la cabaña, estoy un año, nos volvimos para acá, y aquí estamos, ya va a darme, y aquí estamos, hasta el día de hoy.